Kerimua nos enseña un truco infalible para las que somos las sin pestañas 3000, tan solo utilizando estas tres máscaras para pestañas de la marca Prosa. Vamos a intentarlo porque ya saben que yo no tengo pestañas, vean el resultado y además somos fan de Prosa. Así que el primer paso es rizar nuestras pestañas. Y por supuesto ya tenemos estas tres máscaras de pestañas de la marca Prosa, que es la Maxi Volumen, la Microfibras y la Profesional. Y lo único que tenemos que hacer es dar una capa de Rimmel de cada una, empezando por la Maxi Volumen. Así que empezamos con la primer capa de Maxi Volumen. Y bueno, así van quedando después de la primer capita. Vámonos con la segunda capa con esta máscara de pestañas que es la Microfibras. Esta va a hacer que se nos vean más pestañas todavía. Y así van quedando ya con la segunda capita. Y por último, una última capa con esta que es la Profesional. Yo supongo que esta es la que va al final porque este Rimmel básicamente por su varita las separa y las levanta aún más. Este fue el resultado y no puedo creer que increíbles se ven, la verdad a mí me encantó. Y lo mejor de todo es que nos van a durar todo el día, ya que estas máscaras para pestañas son a prueba de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!